El Cabaret es Mucho Más La Chiquis, La Barbie, La Güera y La Chakis se despidieron con un espectáculo en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Tras 12 años de éxito, el Adiós de las Ricodas marcó el comienzo del programa que del 9 al 26 de agosto ofrece más de 50 funciones en 18 sedes, como el Teatro Bar El Vicio, el Foro A Poco No, Joucal y Cabaret, Los Faros y Reclusorios de la Ciudad. La compañía de Cabaret, Las Reinas Chulas, que en 2003 puso en marcha este festival y la directora general Luz Helena Aranda, arrancaron la celebración que mediante el Teatro Cabaret busca promover la reflexión para generar una sociedad más crítica, justa y feliz. Los espectáculos Barité de Lirios, En el Faro Aragón y Monólogos de la Bocina, en función para internas del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Catitla, también inauguraron la cartelera del festival. Para cerrar el primer día, la fiesta inaugural estuvo a cargo de Las Luz y Fuerza, quienes electrizaron con su música el Teatro Bar El Vicio. Comenzó la fiesta cabaretera. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, NotiMex. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, NotiMex. Con información e imágenes de Víctor Barbosa, NotiMex. Gracias por ver el video.